¿Cómo se llega a esta nueva multa para Uber? Bueno, esto llega a través de un trabajo realizado con las distintas agrupaciones que componen a los trabajadores de pasajeros de la ciudad de Córdoba, hablando de taxis y remises claramente, que se ven perjudicados por estas apps ilegales que funcionan en nuestra ciudad. Apps y, por supuesto, aquellas remiserías que no están homologadas por el municipio. En ese contexto, vemos también que hay mucha reincidencia, que los autos que nosotros controlamos en la ciudad pasan muchas veces por lo mismo y vuelven al sistema, de tal forma que nosotros, a pedido de los trabajadores y de las distintas organizaciones, hemos aumentado los mínimos y los máximos, que van de 80 a 300 unidades económicas municipales y de 240 a 900 unidades económicas. ¿Traduciéndolo a dinero sería? Y vamos desde los 292 mil pesos a los 2 millones de pesos. ¿Una multa de 2 millones para sancionar a quienes viajen con la aplicación Uber, por ejemplo? Sí, en realidad no es a quienes viajen, sino a los que utilizan, digamos, a quien decide utilizar un sistema ilegal, o sea, el chofer y el vehículo es al que sancionamos, no a las personas que viajan, ¿sí? Para clarificarlo, porque hay muchos vecinos que están malinterpretando por ahí la norma. La multa es al chofer y al vehículo del chofer. En muchos lugares del mundo, incluso en la Argentina, Uber se está utilizando y está habilitado. ¿Esta tendencia, no creen ustedes que debería tenerse en cuenta? Sí, por supuesto, así como hay en muchos lugares que se utiliza, en muchos otros no. Tenemos información al respecto, pero también debo decir lo siguiente. Nosotros, cualquier empresario o pyme o emprendedor en nuestra ciudad que quiere poner un negocio, tiene todas las libertades de hacerlo cumplimentando los requerimientos del municipio. Tributar, hacer lo que corresponde. Estas apps también lo pueden hacer si vienen y se instalan en nuestra ciudad y tributan como el resto de los trabajadores o los pymes que hay en la ciudad. Se dio un paso, a mi juicio, negativo porque, no por las multas en sí, quieren aumentar las multas a un sistema que está obsoleto, como el de Taxi y Remis, que la gente cada vez los toma menos, que es un servicio caro, y que encima no se condice lo que se paga con el servicio que se da. Si ya gran parte elige el sistema de aplicaciones, ¿por qué va a sostener un status quo que beneficia a 100 tipos o a algunas agencias? Si no lo están pudiendo resolver, primera cuestión. Segundo, usted, Juan Negri, quiere que funcione de manera ilegal. No, soy el primero que presentó una ordenanza para que cualquier aplicación que quiera venir a Córdoba cumpla un marco legal, pague impuestos acá, se radique acá, pero que se ponga en órbita lo que hoy la gente se ha acostumbrado a contratarse de servicio, que es a través de un teléfono celular. ¿La aplicación municipal podría solucionar esto? Pero hay un proyecto que nace muerto. Ya muchos choferes de Taxi y Remis se suben a las aplicaciones para tener más tráfico de viaje. Las agencias no resuelven la rentabilidad del sistema.